¡Gracias! En el caso de ellos, iniciaron con la ilusión de querer alcanzar el éxito, los reyes de la bachata. En el caso de ellos, iniciaron con la ilusión de querer alcanzar el éxito, los reyes de la bachata. En el caso de ellos, iniciaron con la ilusión de querer alcanzar el éxito. En el caso de ellos, iniciaron con la ilusión de querer alcanzar el éxito, los reyes de la bachata. En el caso de ellos, iniciaron con la ilusión de querer alcanzar el éxito, los reyes de la bachata. Siempre gana. ¡Gracias! 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 Ese hombre que you never forget No matter how much time Passes by Él no es socialmente hablando El perfecto He's inappropriate, your mother doesn't like him Your friends don't like him, but you love that motherfucker To death What am I talking about? Yeah Hermano A veces que hemos puto este día para empecer Ese hombre sincero, contrario a mí Pero sigo siendo el malo Pero deja de ir ¿Dónde están los malos esta noche? ¿Dónde están las mujeres que aman a los malos? Ese es un hombre no me depresen Me faltaba mentira para fingir Haberto un chiquillo Y sumbería su miedo La legal Church Y yo soy egoísta, inclusivo, sí Que tú hagas que tu mirada no pierda el mío ¡Riva! 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 I told ya, don't mess with my side, do whatever I want in my side Right? Back to you, baby What is your name? Diaryl? You look shy, you feel sure? Don't be shy Can I kiss you? Can I kiss you? Kissing me Kissing me Kissing me To the heart We fucking performin' from Wednesday to Sunday We could drink, right? No, 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 you have me some little sicky But you know what, if you drink, that shit will go away Yo, give me a drink, son And I assure you, even if it doesn't go away, when you're tipsy, you don't give a fuck You guys ever have allergies? La gente piensa que yo lo estoy cortando los ojos No, mi gente, tengo alergia, disculpen This is an allergist He's told me Y'all I'm gonna boogie But if, but if he drinks He won't give a fuck You people who won't boogie It's like, ah! And if y'all drinking, y'all won't give a fuck He's like, he's sexy Y'all ¿Con qué me encuentro esta noche? Con el Ecuador El Salvador Colombia Chile Argentina Venezuela Costa Rica Paraguay Uruguay Nicaragua Perú México Cuba Honduras Puerto Rico No, that shit is not that many No many? Right Maybe there's a few República Dominicana Paraguay Ilvan Sonido Toù die la gree la Esa es la Felicidad el mundo, vos no me critican por invitarme a vuestros puntos, que de mal no hay de darle todo un chingafol, sin el acuerdo que tengo que tomar accion, ¡dice! No tengo que pasar mucho, yo soy un amigo, porque soy Manu, no me entiendes que decir en serio, contra los mis sentimientos, ustedes pueden ver en mis hombros, ahora no puedo vivir, sin el mar, sin el trame, y la nudita yo se los... ¡Aaah! ¡Eh! 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 No quiero problemas muy sencillos, yo quiero que todos participan, que eso no se usa de tener una mujer, yo con más de una creo que me siento muy bien,momandona todavía, me quiero No te dejes por parecer como soy Soy mujer, no me puede ser No me permite, no es ni siquiera Contro mi sentimiento Como te doyé, me dejes en fin Somos dos y no puedo vivir Te deje, no a lo que hacer Y a tu guitarra yo se lo voy ¡Eh! 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 ¡Más duro! ¡Repudicado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!